¡Gracias! Pues bienvenidos y aquí les voy a dejar la palabra a usted, doctor. Bien, darles gracias a quienes hoy nos acompañan, por supuesto, agradecer a Uber, a Pepe, a Manuel, que están aquí con nosotros, que nos han invitado particularmente a reencontrarnos con lo que es la chamba de nosotros, la parte pública en donde en nuestro trabajo sí se traduce en bienes y en servicios que le ayudan a la gente. En este caso, en particular, habremos de inaugurar lo que fue una partida presupuestal que fue destinada para el año 2022. Vendremos, sin duda alguna, o a finales de este año o al principio en el que sigue, porque también nos cayó una lana para Jirotlán, ahora para el presupuesto 2023. Es más, de forma cuasi específica, fue lo único que cayó en este presupuesto. Están destinando a todo otro para rehabilitar una escuela que entra dentro del programa Mejora a través de un pedicomiso, pero del recurso de administración directa que el municipio puede ejercer para favorecer al pueblo de Jirotlán, solo va a caer básicamente lo que hicimos juntos como gestión, que son 9 millones 20 mil. Bien, pues nos comentamos que para este ejercicio 2023 también Jirotlán contará con 9 millones 20 mil pesos para diversas obras. También son calles, también son calles, las que estará el Consejo Municipal haciendo en favor del pueblo de Jirotlán. Esto es un poco de lo que estamos haciendo en comprensión. Ustedes recordarán que en el pasado difícilmente se lograba esta vinculación entre alcaldes y diputados. Y para nosotros fue una relevancia que destaco en este momento, porque si no existe esta vinculación, difícilmente pudiésemos que el esfuerzo sea común y también en beneficio de la gente. Trabajar de forma aislada ya no debe ser una forma que tenga que ver con los diputados y mucho menos con los alcaldes. Entonces, acompañarnos de forma conjunta nos ayuda a que la fuerza sea suficiente para lograr que haya mejores cosas, como el caso que habremos de recorrer el día de hoy en la calle Pedro Mendoza y las que seguramente habremos de venir también a recorrer el siguiente año con motivo de este presupuesto que les estoy comentando. Esa es una tarea que todos los diputados de Morena, las mujeres y los hombres que integramos esta bancada de la Esperanza, nos fijamos como un compromiso, una vocación de servicio que tiene que ver fundamentalmente con poder vincularnos con los alcaldes para llegar a otorgar los bienes a la gente. Y otra característica, sin corrupción. Para nosotros es muy importante que no haya corrupción. Aquí no hay bajo ninguna circunstancia una inducción ni de empresa, ni se les pide moches, ni se les pide absolutamente nada. Porque la corrupción no solo disminuye la calidad de las obras, sino que también llega a generar consecuencias fatales. Y es una convicción que tenemos nosotros como diputados de Morena.